Esto es Chicas Cosmo. Groseros, ofensivos y sobre todo muy estúpidos, han sido algunos comentarios que han hecho algunos de los famosos en contra de gente que no comparte su cultura, religión o su raza. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, ¡no podrás creerlo! ¡Famosos que han sido acusados de racistas! Kelly Osbourne. Esta chica que actualmente trabaja como presentadora y que participaba en un programa de moda, durante su juventud fue muy criticada por su apariencia y por realizar comentarios poco apropiados. Al parecer no ha logrado frenar lo que dice, ya que hace tan solo algunos meses comentó, si expulsan a todos los latinos de Estados Unidos, entonces ¿quién fregará tus baños, Donald Trump? Haciendo referencia a los comentarios racistas que el ahora electo de los Estados Unidos había hecho. Pero como diría mi abuelita, esta chica no sabe que calladita se ve más bonita. El actor y productor ha tenido muchos tropiezos con este tema, ya que ha hecho declaraciones absurdas y racistas en muchas ocasiones. Pero quizás la que más recordamos es cuando en las redes sociales se filtró un audio en la que tenía una acalorada discusión con la que entonces era su novia, Oksana Grigorieva. En esta claramente se puede escuchar como le decía a la modelo, me das vergüenza, pareces un cerdo en celo y si te viola un grupo de negros, será toda tu culpa. Esto por la forma tan provocativa de vestir de la joven. Además, en cierta ocasión, cuando lo arrestaron por conducir en estado de ebriedad, también comentó, los judíos son los responsables de todas las guerras en el mundo. Elvis Presley El inmortal rey del rock se atrevió a decir que prefería besar a tres negras que a una mexicana. Además comentó que la gente de México era muy floja y poco confiable. Tiziano Ferro En el 2006 y justo cuando sus canciones habían conquistado a los mexicanos y sonaban en todas las estaciones radiales de Latinoamérica, Tiziano Ferro cometió la peor de las imprudencias, que en mi opinión le costó su carrera como cantante, ya que llamó feas y bigotonas a las mujeres mexicanas. Matthew McConaughey Matthew se ha caracterizado durante toda su carrera por ser un actor muy serio y por estar alejado de los escándalos. Sin embargo, cuando un periodista de la cadena CNN le preguntó cómo logró bajar de peso tan rápido para su protagónico en la película Dallas Buyers Club, Matthew quiso hacerse el gracioso y contestó, Ve a México y toma agua. Rihanna Cuando Chris Brown se consiguió una novia vietnamita, llamada Carro Echetran, Rihanna la llamó pastel de arroz, luego le dedicó una canción llamada pastel de cumpleaños, donde le dice unas cuantas líneas a su raza. Paris Hilton Paris nunca se ha caracterizado por hacer comentarios muy inteligentes, aunque realmente el que más nos llamó la atención fue cuando dijo que nunca tocaría a un hombre negro porque se le hace muy asqueroso. Robert Downey Jr. He de confesarlo, amo a este gran actor. Aún así, no se puede borrar que sea un tanto racista con algunos comentarios que ha hecho, como cuando se le preguntó sobre el director mexicano Alejandro González Iñaritu, quien había criticado a las cintas de superhéroes. Robert dijo, yo le respeto, creo que para un hombre cuya lengua nativa es el español, ser capaz de armar una frase como genocidio cultural, habla de lo brillante que es. O sea, no le entendimos mucho. ¿Una persona que habla español no puede ser lista? Justin Bieber Bueno, todos conocemos la mala reputación que el ídolo de las adolescentes se ha ganado, y no solo ha sido por sus actos, sino también por sus palabras. Quizás por esto no fue tan sorpresivo, pero sí impactante, cuando salió a la luz un video del cantante que había sido grabado cuando Bieber tenía tan solo 14 años. En él se puede oír al cantante cambiando la letra de su tema One Less Lonely Girl para bromear sobre matar a los negros y unirse al grupo supremacista blanco Cuckoo's Clan. Leonardo DiCaprio El famosísimo Jack de Titanic, Leo DiCaprio, ha declarado que preferiría besar a un cerdo que a una mexicana. Absurdas, impactantes, de mal gusto, pero sobre todo ofensivas, todas estas declaraciones, ¿no te parece? Sobre todo si tomamos en cuenta que en muchas ocasiones la gente que los ha apoyado a que lograran lo que son hoy en día en sus carreras es la misma gente a la que le demuestran tanto desprecio, sobre todo por ser de otras razas, culturas o religiones. Aún así, el cariño del público es tanto que decide hacer oídos sordos y seguirles apoyando en su carrera. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des muchos likes y lo compartas. Y te invitamos a que conozcas Mapper News, un canal especializado en todo lo que sucede en la plataforma más importante del mundo. Porque recuerda, los youtubers también somos noticia. Mandamos cariñosos saludos a Tami García, a Todo Drew, Kelly Jiménez Cabrera, Antonia Aldana, Linda XD, Ailín SM, Regina Neco, saludos a la gente linda de Chihuahua, Sofía 5H, Samantha Michelle, Ambi Rodríguez, y en especial a Nathalie Díaz, por ser la primera persona en comentar el videollamado. Casi no viven para contarla, famosos que estuvieron al filo de la muerte. Y recuerda, yo soy Mapper, y esto fue Chicas Cosmo. Besitos para anduleros. Bye.